¿Qué es lo que ha hecho en la Toscana? Era pleno verano italiano y cuando llegué a la cena con él me di cuenta que era la persona más sencilla, estaba todo tranquilo, todo relajado, listo y yo con un suta así súper arreglado no necesitaba vestirme mejor o hacer algo mejor para conocerlo, es la persona más sencilla, más familiar, más tranquila que puede haber. Y como colombiano pues para mí es un honor trabajar con él, representarlo en Oriente y hacer exposiciones de él en todo el mundo. Una de las grandes sorpresas que nos hemos dado y tengo unas fotografías y unos videos extraordinarios del tema es que cuando abrimos la exposición del Maestro Botero en Beijing, la primera exposición en el año 2015 en Tiananmen Square, en el centro de China, en el Museo Nacional de China que queda en todo el centro de China, había colas y colas de personas, había más de 20 mil personas por día, que eso es como, no sé, llenar un estadio de fútbol, 20 mil personas al día. La mayoría niños y cuando veíamos a los niños al frente de las obras siempre veíamos una sonrisa. Entonces estos niños de 7, 8, 10 años nunca en su vida habían visto una obra de Botero, tal vez nunca habían escuchado su nombre. Los colegios los llevaban a la exposición, pero veían las obras y sonreían inmediatamente. Entonces la obra del Maestro Botero nos muestra que no tiene fronteras, que es afín a cualquier persona en todo el mundo, es un artista absolutamente global y hasta en China los niños y por supuesto los conocedores de arte sonreían al ver su obra. Una de las cosas que más hicimos nosotros en las exposiciones en China fue crear unos folletos para niños donde educábamos a estos niños y los poníamos a experimentar en su propia forma, a crear obras del Maestro Botero. Entonces uno les explicaba de dónde venía toda la teoría del volumen del Maestro Botero, del por qué su estilo y por qué su estilo no es el tema de gordos que mucha gente llama, sino un tema basado en el volumen. Lo explicábamos muy bien en un lenguaje para niños y luego los poníamos a recrear obras voluminosas, de acuerdo a lo que habían visto en la exposición. Y oh sorpresa, veíamos unos niños, y tengo también unos videos y unas fotografías de los niños haciendo unas obras o unas copias basadas en Botero extraordinarias. Entonces claro que sí, todo eso fomenta a que los niños se quieran meter en el mundo del arte. ¡Gracias!